Ella es Angélica Reyes, una generaleña de 21 años de edad, quien participará en la edición número 65 de Miss Mundo, que se llevará a cabo el 19 de diciembre en la ciudad turística de Sanja, en la provincia insular de Haiyan, en China. La joven estará un mes en ese país participando de diversas actividades junto con las demás representantes de la belleza. Angélica fue electa como representante de la belleza costarricense de Reina de Costa Rica para competir. Miss Mundo está basado en un proyecto por el bien social, fue que se realizó, también hay que llevar una prueba de talentos, un conjunto de cosas, es el segundo concurso más importante a nivel mundial, para mí el más importante y sé que para muchos también por el hecho de que tiene un compromiso con la sociedad, que siempre he dicho que una embajadora de la belleza es eso, alguien que aporte, una mujer que aporte por medio de la belleza su granito de arena a la sociedad, que atraviese fronteras y aporte también a otros países. Como parte del proceso de preparación, esta joven está llevando a cabo un proyecto social con el fin de ayudar a los adultos mayores. Por esa razón está buscando apoyo y patrocinadores. Si alguna persona está interesada en colaborarle, puede contactarle al número telefónico 8710-7927. Pero el año pasado, a los 20 años decidí volver, me abrieron las puertas por dicha y el año pasado fui a Punta Cana, al Misturismo Intercontinental, tuve la dicha de ganar, de traer la corona a Costa Rica y a Pérez Celedón, luego como dos meses después fui a Bolivia, a la Reina Hispanoamericana, luego de eso fui como jurado a México, a señorita Tabasco y ahora este año me dan la gran noticia de que voy para el mismo mundo. Angélica inició en el mundo del modelaje cuando tenía 16 años, luego se retiró y volvió nuevamente. Estoy preparando más que todo con el proyecto, que ahorita es mi prioridad, porque también aparte de que requiere más tiempo, es la prioridad también del concurso. Estoy tratando de llevar a cabo un proyecto social con el adulto mayor. Bueno, ojalá, incluso después del concurso, espero darle un enfoque, darle un seguimiento. Quiero enfocar mi proyecto en Pérez Celedón. Pérez Celedón fue el que crecí, entonces es el pueblo donde me nace aportar mi granito de arena y que también quiero apoyarme con las personas de aquí, que yo sé que también estoy representando el cantón. Esta linda generaleña, estudiante de nutrición, espera poner muy en alto a Pérez Celedón y a Costa Rica en el certamen de belleza.